Sí, gracias, Presidenta. En primer lugar, quisiera aclararle como previa al señor Maneiro, que conoce o debiera de conocer que este órgano, la Diputación Permanente, es un órgano extraordinario que funciona entre sesión y sesión ordinaria y que tiene su propia reglamentación y que tiene, según el reglamento, unos requisitos muy concretos para poderse convocar. Uno de ellos es el que solicite una quinta parte de los miembros de esta Diputación Permanente requisito que estaba cumplido. Por lo tanto, sobra todo ese teatro y sobreactuación sobre que hemos apoyado o hemos dejado de apoyar, salvo que usted defienda que había que votar en contra de lo que dicen las normas y el reglamento, algo que usted tiene siempre a gala. Lo de la urgencia es una cuestión baladí, puesto que si se convoca será para debatir lo que se ha presentado y no para ninguna otra cosa. Bien, en cualquier caso, ya sabemos que aquí hay mucha descenificación de cara a los medios y yo lo entiendo, pero sabe usted que miente. Bien, en cualquier caso, estamos aquí en este momento para debatir una iniciativa que nos ha presentado E.H. Bildu, por boca del señor Arzuaga, y que ha planteado este debate. Realmente, entendemos que para cubrirse de victimismo y eludir así lo que entendemos que son sus propias responsabilidades por un pasado muy reciente, por cierto, de apoyo al terrorismo, intentando así que los demás les vayamos resolviendo los problemas que la gestión de este tiempo les provoca. Y nosotros queremos aprovechar para recordarle que esas responsabilidades son suyas y solo suyas. E.H. Bildu pretende, con esta iniciativa que hoy nos plantea, que los demás partidos juguemos en su campo y nosotros pretendemos que sea al revés, que sean ustedes, los herederos de la antigua Batasuna, los que acaben jugando del todo y definitivamente en el campo de la democracia. Ustedes quieren, con su propuesta, atacar una vez más los fundamentos del Estado de Derecho y los socialistas estamos aquí para defenderlo. Y por eso tenemos que decir de entrada que las decisiones judiciales se pueden compartir o se pueden criticar, pero siempre acatar y nunca deslegitimar según le vaya mejor o peor a la parroquia de cada cual. Y pretende también transformar en victoria lo que es una clamorosa derrota de todo aquello que ha venido defendiendo durante muchos años ETA y la gente que le ha apoyado. Y nosotros pretendemos que los gobiernos, todos los gobiernos, hagan políticas inteligentes para que esa pretensión y esa realidad no se vea defraudada y pervertida. Porque el peor favor que le podemos hacer a los ciudadanos es acabar convirtiendo este debate en un rifirrafe de reproches mutuos y no en un motivo de avanzar unidos para acabar con el ciclo del terrorismo en este país. Creemos que no es el momento de que nos enzarcemos entre las fuerzas democráticas, que somos la inmensa mayoría de este Parlamento, sino de mantener el rumbo que nos ha permitido acabar con la acción terrorista de ETA. Y eso es lo primero que nos interesa resaltar. El fin del terrorismo de ETA ha sido una victoria de la democracia y una victoria del Estado de Derecho. De ese Estado de Derecho que ustedes empeñan en seguir deslegitimando. Y esto que parece una obviedad es necesario recordarlo porque hay quien se empeña en desfigurar la realidad y sembrar alarmismos de todo punto injustificados. Y los responsables políticos no tenemos derecho a sembrar alarmas, sino a proporcionar a la gente motivos de esperanza. Y por eso es denunciable que ahora, cuando ETA se ve obligada a abandonar la acción terrorista, cuando su mundo político se ve obligado a asumir las normas del sistema democrático, surjan voces interesadas en hacernos creer que es ETA la que ha ganado la partida y está imponiendo su modelo político. Y eso es mentira y tenemos que denunciarlo como tal. Y voy a seguir recordando algunas obviedades. ETA mataba y ahora no mata. Antes los empresarios pagaban un impuesto llamado revolucionario y ahora no lo pagan. Antes muchos ciudadanos y ciudadanas teníamos que salir a la calle custodiados por escolta. Y hoy podemos hacerlo con libertad. Antes el terrorismo era la primera preocupación de los ciudadanos y ahora ha dejado de ser un problema. Estamos ahora peor que antes, como sostienen todavía algunos demagogos, o estamos, como decimos nosotros, iniciando un tiempo nuevo, un tiempo distinto, el de las libertades recuperadas, el del pluralismo y la igualdad política y el de la normalidad democrática. Pero el tiempo también de la búsqueda de una convivencia basada en la memoria, en la verdad y en la justicia. Un futuro de convivencia marcado por la disolución definitiva de ETA, algo que no se ha producido todavía, el reconocimiento de las víctimas del terrorismo, el fortalecimiento y la mejora de las instituciones, del Estado de Derecho y la deslegitimación de cualquier procedimiento que vulnere los derechos humanos y una gestión inteligente y prudente por parte de los gobiernos, que incluya también una actualización de la política penitenciaria si los presos demuestran voluntad de cumplir las leyes que hasta ahora se han negado a cumplir. Y en esto último no estoy diciendo nada distinto a lo que ya propuso el Lendakari Pachi López antes de que ETA anunciara el abandono del terrorismo y también después, cuando compareció en esta Cámara el pasado 8 de marzo del 2012, y esto es lo que manifestó entonces, quiero recordarlo, el anterior Lendakari. Los que de forma irresponsable reivindican amnistías o salidas colectivas están engañando a la sociedad vasca y están engañando a los propios presos, creando expectativas falsas. Las condenas colectivas y las salidas colectivas son igualmente contrarias a la esencia misma de la justicia. Y manifestó también, las políticas penitenciarias aplicadas han contribuido, sin duda alguna, a acelerar el final de ETA. En la actualidad deberían ayudar a cerrar las heridas causadas por el terrorismo y a facilitar la reinserción de los penados. Algo que no pretendía, como a continuación matizó, eludir ni la legalidad ni la justicia, sino definir los principios y los objetivos que debemos perseguir y que nos ayuden a avanzar en el nuevo tiempo en Euskadi. Y casi dos años después ha quedado absolutamente claro que la vía de la amnistía está cerrada, que por el contrario están abiertas las puertas de la reinserción individual y que para acogerse a ella hay que acogerse también a la legalidad vigente. Lo hemos dicho todos los demócratas y hace unos días lo han dicho también los propios presos de ETA. Con una retórica lamentable, es cierto, haciendo probablemente de la necesidad virtud, es cierto también, pero sometiéndose al final al dictado de las leyes. Es decir, por qué han perdido la batalla, porque la democracia ha ganado al terrorismo. Y al hilo de esto, una reflexión colateral, si me permiten, hemos sido los socialistas vascos, los que desde la legalidad democrática hemos defendido de verdad los derechos de esos presos que se quieran acoger a los beneficios penitenciarios. Y hasta ahora ha sido siempre el mundo de Batasuna el que más obstáculos ha puesto para que los presos puedan ver defendidos sus derechos acogiéndose a la reinserción. Animaron a muchos jóvenes a ingresar en ETA, jalearon después sus asesinatos y una vez detenidos se les impuso una condena suplementaria a la que ya tenían. La prohibición de acogerse a los beneficios penitenciarios. Una prohibición que afortunadamente ha terminado cayendo. No ha sido haciendo partidismo como hemos derrotado a ETA. Y no será con posiciones partidistas como acabaremos definitivamente con este ciclo del terrorismo. A los socialistas vascos nos preocupa, y mucho, el camino que aún queda por recorrer para asentar una verdadera convivencia en la sociedad vasca basada en su pluralismo interno y en las reglas de juego del sistema democrático. Y nos preocupa construir una sociedad decente que haga de la memoria colectiva un elemento básico de la concordia. Una sociedad que mire al pasado con verdad y que no permita que décadas de terrorismo y más de 800 asesinatos se solucionen con un reparto de culpas entre diferentes violencias que solo busca diluir responsabilidades. Y por eso nos preocupa también la gestión que hacemos de este final del terrorismo. Porque ha habido demasiado ruido, demasiada crispación, demasiado partidismo y muy poco liderazgo democrático por parte de dos gobiernos y de dos partidos, el PNV en Euskadi y el PP en España, cuya actitud no ha servido más que para encender aún más los ánimos y alimentar de forma gratuita la erosión del Estado de Derecho, justo cuando éste se había impuesto ante los terroristas. El gobierno del PP debe de entender que no es razonable, en absoluto, aplicar en el momento actual criterios aún más rigurosos que los que estaban justificados cuando ETA asesinaba y amenazaba la convivencia democrática. Que no se puede tensionar a una sociedad para dar satisfacción a los más radicales de los suyos. Y el gobierno del PNV y su lendacari deben entender que no pueden mandar mensajes equívocos al país y a la sociedad vasca. Que no pueden permitir con su silencio que el partido del gobierno comparta cabecera de manifestación con un partido como Sortu que se encuentra aún a distancia de completar su reconversión democrática. Y que sigue sin asumir todas las consecuencias y todas las responsabilidades por el hecho de que ETA haya durado tantos años en este país. Y el PNV ha entrado en ese juego probablemente porque le han temblado las piernas y por miedo a perder su hegemonía en el electorado nacionalista. Y nos ha ofrecido una foto que no debiera haberse producido. Que es la de ver a los representantes de un partido de gobierno manifestándose codo con codo con expresos de ETA y dejando al mismo tiempo una pregunta en el aire. Y el lendacari, ¿qué opina de esto? Y en este punto tenemos que denunciar que el lendacari, entendemos, no ha sabido ejercer en este punto el liderazgo que le correspondía. Porque un lendacari con liderazgo no puede permitir con su silencio que se mande al país una foto equivocada pasando por alto los consensos que entre todos hemos venido alcanzando. Pero no queremos quedarnos solo en la crítica al PNV. Aceptamos también de manera constructiva que su presidente Andoni Ortúzar nos diga que el acuerdo de Lizarra no va a volver. Nos alegramos porque todos somos conscientes y el PNV también de que aquel pacto fue nefasto para este país. Y nos alegramos de que diga públicamente que la política de frentes ha terminado y que es el momento de los grandes acuerdos y que es además EH Bildu y Sortu quien tiene que hacer entre sus bases la pedagogía democrática que aún tiene sin hacer. Y acogemos positivamente que el PNV se haya sentido decepcionado, desengañado o dolido con la deslealtad y falta de palabra mostrada por Sortu en cuanto al desarrollo de la manifestación que no fue evidentemente la del elocuente silencio sino la de los elocuentes gritos no a favor de los derechos humanos ni de la paz ni del acuerdo solo a favor de los presos de ETA. Bien, señorías, hemos hecho lo más importante. Hemos conseguido que ETA renuncie al terrorismo y ahora nos queda completar la tarea pendiente. Y por eso ahora más que nunca entendemos que es necesario mantener el rumbo que nos ha traído hasta aquí un rumbo de libertad, de paz y de esperanza y eso vale especialmente para el gobierno central por las responsabilidades que le corresponden en la lucha contra el terrorismo. Y señores del PP ningún gobierno de España ninguno hasta la fecha se ha encontrado en mejor situación que este para acabar definitivamente con ETA como la que tiene ahora el gobierno de Mariano Rajoy. Y esperemos que no dilapide la herencia recibida eso es lo que los socialistas esperamos y por lo que vamos a seguir trabajando y en esa dirección bala enmienda que hemos presentado. Muchas gracias. Eskerrikasko, Pastor Jauna. Euskoa Bertzaleak taldearen ordezkaria da negibar jaunak daukaitza. Jauna guztiain, bueno, biztanda entzundakoak entzun ondoren estabeida politikorako amaierari gabeko estabeiderako aukera aukera aukidezakegula hemen. Garbida go, alderdiaren iritzia eta kriterio ere, estabeida guzti hauek legebiltzaronetan kokatu beharritugula, baino agian alde zauratikan beste esparrun batetan. Ikusi da alde batetikan etaren amaieraren aitatasuna eta meritua leian dagoela, bi alderdi konstituzionalistek badute horre nun baite. Eta